¡Hola! Porque es uno de switch inalámbrico, entonces como que cada que se le da su regalada gana se desconecta a la huevonada. ¡Hola, switchy! ¿Qué tal, huevón? Bienvenido. Estamos aquí con el Pikmin otra vez. Perdón por el audio, ahorita se compone. Es que abrí un programa para conectar el mando otra vez. Vale, ahí está. Lo digo otra vez. Para que sea más delgada. Ok, ya no entendí, vale. Mira, a esto me refería. Aquí al principio movieron una caja que era igual a esa, pero no estoy seguro si es una bolsa o no. Vale. Aterrizar en el ombligo del bosque. A ver qué pedo. Que ya salgan los azulitos. Porque ocupo un montón en las primeras dos misiones. Vale, vale. Yo pensé que en este salían también los morados, pero no. Salen en el 2, así que... Bueno. ¿Y si lo intentas lanzar por...? Vale, ya después de esta, si los conseguimos, la hacemos la prueba. No me quiero arriesgar a perder a todo un ejército. Vale, a ver. Vamos a sacar 20. Vale, 20. Y de acá 20 igual. Sí, aquí deben de salir los... Joder. Aquí deben de salir por lo menos los azules, ya. Estamos como que en la mitad, ¿no? Vale, vamos a explorar un poquito. Tenemos aquí el mapita. Vale, a ver. Hay muchas zonas de agua por aquí. Y parece ser que sí. Aquí están los pigments azules. Ahí está la cebollita, ya la puedo ver. Vale, voy a ir a ver... A conseguir primero... A los pigments. Y ya me los traeré yo. Vale, ¿por dónde es? Por acá. Por acá se puede pasar. Mira, aprovechando que aquí hay un puente, voy a dejar que lo construyan. Vale. Vale. Ok, venga. Mientras los leo. Y si les intentas lanzar por arriba... Eh... Pues no es mala idea, realmente. Solo que... Ok, vale. Ya me preocuparon estos jugones. Porque ya están... Esas madres son de fuego. Que yo lo recuerdo de ley pigmin. Vale. Y los bulbos rojos no están por aquí. Vale, venga. Yo creo que voy a sacar más. Porque si no, no puedo pasar por acá. Oh, vale. Esa era la zona que tenía que verlo. Vale, a ver. Acá están ya los azules. Pero... Hay un montón de cosillas por aquí. Así que no me quiero arriesgar a cajetearla. Piensa en los colores como un tipo. Joder. ¿De nuevo el mando? ¿En serio? No entiendo por qué se desconecta. Si... Si estoy jugando bien. Sin ningún problema. De repente es como que... Oh, sí. Voy a dejar de funcionar. No sé si es porque haya presionado algo. O... O quién sabe. Vale, a ver. No quiero que escuchen el ruido todo feo. Molesto. Mientras hago esto otra vez. Oh, vale. Es que se conectó a otra cosa. Vale. Quité el audio nada más para que no lo escuchen. Porque se escucha feíto cuando... Cuando... Cuando estoy aquí con este programa. Debería comprar un cable para conectarlo realmente. Porque si no vamos a estar aquí batallando todo el rato. Y esa no es la idea. Ok. Parece que ya está. Otra vez. Genial. Venga. Vale, ya los Pikmin ya arreglaron esto. Vale. ¿Con qué color relación es el fuego? Pues los rojos, obviamente. Y... Obviamente el agua con los otros. Vale. Por aquí puedo pasar. Ok, ok. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! Que no sé quiénes chingados es esa cosa. No, 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 no. ¡Ataquenlo! Ok. No parece ser hostil esa cosa. Pero me da miedo. Vengan. Vale. Ok. ¡Sepárense! Necesito a los rojos, obviamente, aquí primero. Venga, venga, venga. ¡Ataquenlo, atáquenlo, atáquenlo! ¡Ay, joder! ¡Se me olvidaba! Venga. ¡Oh! ¡Se me olvidaba que me hago daño yo también! Venga. Y los rojos, pues no les hace daño el fuego, realmente. Vengan ustedes, pequeñines. Vale. ¡Eso está muerto! ¿Qué? La cantidad de daño que puede soportar mi traje espacial está llegando a su límite. Lo más seguro seguirá a regresar ahora mismo y reparar el traje. Solo tengo que situarme frente al dolphin y pulsar a... Eh, ojalá reparar mi nave fuera así de fácil, apretando un botón. Vale, vale. No debería ser eso, pero bueno. Vale, ya vuelvo yo, ya vuelvo yo, porque si no me voy a morir. ¡Ah! ¿A dónde van? Ok, no tengo ni idea de a dónde van, pero bueno. Vale, vengan acá conmigo. Necesito ir a reparar el traje porque ya me dio miedo. Vale, pero por lo menos sé que esas cosas no se los comen. Solo si hubieran sido los amarillos ya me hubiera preocupado realmente. Vale, venga. Por acá debe de haber alguna forma de subir, ¿no? Me imagino. Debo de liberar todos los caminos. Yo creo que en la primera zona del nivel, porque si no. ¡Hola, Sendo! ¿Qué tal, weón? A ver. Entonces, ¿a quién llevarás a las batallas si hay algo de fuego? ¡A los pigmines rojos! ¡Bien! Entonces, si hay electricidad, llevaré a los amarillos. Vale. Qué curioso. Son esos hoyos, ¿no? ¿Cuáles hoyos? He recuperado... Ok, vale. Podríamos dar bla, bla, bla. Y... Vale. He recuperado mi energía y estos weón están aquí. Vale, voy a ver si... Es que necesito liberar más caminos. Que la verdad estoy perdido. Ok. Ahí hay una puerta. Ahí atrás hay otra puerta. Ahí hay una bajada. Ahí hay otra. Vale. No debería de tener tanto problema. Dejando aquí a los pigmines. Haciendo su trabajo. De hecho... ¡Pinche weón kamikaze! ¿Qué haces ahí? Vale. Los voy a dejar a ustedes en lo que voy por los azules. Vale. No vayan a hacer un despapallo ustedes. Qué curiosos son esos. Watch a... Hay... Hay donde hay un hoyo. Vale. Ya voy. Dame un segundo. Necesito... Sacar a los azulitos para ver qué pez. Vale. Aquí. ¡Woohoo! Ya tengo los tres tipos de pigmines. Genial. Vale. A ver. Salid, weonis. ¿Cuáles hoyos exactamente? Vale. A ver. Ahí está un grupo de ellos. Ahí está el otro grupo. ¡Oh! Aquí hay como un camino oculto. Vale. A ver. Suena fuego, pero me da miedo. El sonido. Vale. A ver. Venga. Cuidado porque ahí hay un bug. Aquí. ¡Oh, joder! No. Los bugs. He encontrado un pigmine de otro color. Tiene... Perdón. Tiene... Lo que parece un conjunto de branquias. Cerca de las mejillas. Esta particularidad te hace suponer que estos pigmines azules pueden entrar en el agua sin ningún tipo de problema. Solo hay una forma de averiguarlo. Vale. Pues ya estás en el agua realmente. Así que... Se me hace algo ilógico tú, Olimar. Vale. Ok. Agarra la pildorita. Vale. Espero que mi equipo de allá siga vivo y no se haya muerto todavía. Vale. Parece que siguen vivo. Vale. Ven acá. Venir aquí. Vale. Hay que sacar a más de tus hermanitos para que no haya problema. Vale. Venga. Así podremos regresar a la zona anterior y abrir ya más camino. Vale. Ok. Ya terminaron de abrir el puente. Por lo que escuché el sonido ese del... Tucututum. Vale. Y... ¿Qué se habían llevado? Ah, uno de los bichos. Es cierto, es cierto. Vale. No, abre. Vale. Es mediodía y no hemos hecho nada interesante apenas. Vale. Venga. Y... Recojan esa fichita azul. Vale. Sí. Ya la tienen. Genial. Ok. Sí, en esa zona una pieza está escondida por detrás. Pero... Puedes tirar la pieza y que... Valga verga todo. ¿Qué? ¿En serio? Digo, realmente quiero conseguir el 100%. Así que... Eh... Porque sé que hay tres finales. Estoy seguro. Y definitivamente no quiero conseguir el malo. Así que... Me voy a esforzar en tratar de conseguir el neutro, por lo menos. Porque esa es una de las cosas que no quiero que pasen. Vale. Vengan ustedes azulitos y ayúdenme ya con ellos. Vale. Ah... Vale. ¿Dónde está mi otro team? El team está ahí abajo. Y acá abajo hay una pieza arribita. Vale. ¿Puedo pedirle a los amarillitos que vengan a ayudarme? Vale. Eh... Vengan. A los amarillos. Aunque me da miedo. Vale. Vengan acá ustedes. Venid. A ver. Voy a tener que separarlos. Que bajen la pieza y dejar a los rojos. Para que... Para que los rojos, si los queman, pues no haya problema realmente. Ok. Venga. Ven acá primero. ¿Qué hacen estos bichos? Au. Au, au, au. Oye, 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 oye. Tranquilo, viejo. Tranquilo. No me estén molestando. Ok. Venga. Venga. Ataquen. Joder. Con la esa... Como que están muy sueltitos, eh. Realmente. Venga, atáquenlo, atáquenlo, atáquenlo. Vale. Joder, eh. A ver. Suban ahí arriba. No llegan. Es en serio. Es la primera vez que veo que no llegan ustedes. Chinga. Vale. Tengo mucho que hacer y nada que hago. Vengan acá ustedes. Ayúdenme porque siento que de este lado hay un montón de bichitos de fuego y me vayan a matar o algo. ¿Qué es esa rana? Vale. Por acá había una pieza. Pero no sé dónde está. Justo aquí enfrente. Está aquí en medio, dice. Va a matar a alguien. ¡No! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡No! ¡Párate! ¡No! No sé qué es esa para empezar. Venga. ¡Atáquenlo! Vengan. Vale. ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo! ¡No! Todo mal con mi equipo, eh. Estoy jugando mal hoy. Vale. ¡Atáquenlo! Tú venir acá. Tú venir acá. Ustedes vengan, chiquitines. ¡Ataquen, atáquen! ¿Vale? Soy algo... Muy malo con estos juegos. Parece ser. Vale, ven aquí. Vale, venga. Me quieres hacer de esta cosa primero, por lo menos. Debería traer más rojitos ahora, que pienso que esta zona es pura de fuego y de agua. Vale. ¡Levántense! No se caen en el piso. Joder. Vale. Tomo nota de esta primera fase. De esta fase. Voy a tener que traer rojos. Skinter, voy a regresar en 30 minutos. Vale. Vale, Sendo. No te preocupes. A ver. Para que no sea tan difícil, ve con 30 pigmin rojos. Vale. Voy a tomar nota de eso. Porque sí, parece que aquí los amarillitos no me van a servir de mucho. Vale, vengan ustedes. Vale, pues el primer día más que nada es como que de reconocimiento. Así que ya más o menos sé lo que hay por aquí. Sí, parece que ser que ese bichito de ahí es como que la pieza importante. Vale, así que voy a abrirme camino primero entonces. Voy a ver si por aquí, no sé, encuentro algo. Mira, están ahí en el pastito. Vale, pero están todos en florecillas y queda igual. Vale, ¿qué pueden sacar de aquí ustedes? Genial, ese güey está trepando a lo YOLO. Vale, y trata de conseguir más de esa savia amarilla. Ok, ok. Vale. Porque están subiendo. Ah, ¿hola? Ok, me dejaron aquí abajo esos condenados. Vale, no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Vengan, por favor, bichines. Es casi mediodía. Pero es ya más de mediodía, así que... Vale, por acá hay algo. Vale, no era lo que quería hacer, pero bueno. Vengan conmigo, azulitos. Oh, mira, por aquí puedo abrir camino. Vale. Genial. Vengan, hay que abrir camino por aquí primero. Vale. Ok, no estoy dejando a nadie, ¿verdad? Esos rojitos son los que traen el aparatejo ese. Vale. Los azules no tienen flor. Oh, cierto, cierto. Vale, ahorita veo qué puedo hacer por ellos. Por aquí está tapado el camino. Bueno, van a estar bombas. Aquí también. Vale, quiero ver qué puedo hacer por aquí en lo que hacen todos. Ok, aquí abrir camino. Ese bicho de ahí se ve muy poderoso. Vale. No debería estar explorando yo solito, pero bueno. Sí, pero es mejor llevar a los Pikmin con flor. Vale. ¿Aquí dónde estoy? Acá hay algo ahí. No debería explorar yo solito, pero bueno. Vale, por aquí dice que hay algo. Ok, vale. Ya vi que era lo que había por aquí. No, 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 no. Vale. Y es que tampoco me quiero arriesgar a perder mi batallón así a lo wey. Vale, por aquí hay más cosillas. Puedo lanzar a los amarillitos a que abran el camino por aquí. O a los rojos incluso. Ese bicho tiene una pieza. Vale. Ok, el poquito reconocimiento que hice aquí hoy va a funcionar para que pueda traer todo lo necesario. Mira, por aquí podía pasar. Vale, a ver. Entonces vamos a ayudar acá para que abran el camino más rápido. Vengan. ¿Qué abajo que hay? Vale, es la zona de agua. Ok, ok. Rojos, obviamente. El primer vistazo... En el primer vistazo ven con unos 20, 30 rojos, obviamente. Vale. A ver. Por aquí... Vale, es ahí donde están los estos. Acá abajo es pura agua. Así que voy a tener que traerme solo a estos. Vale. Creo que hoy no hice un buen trabajo aquí, así que... Ni modo, nos tendremos que quedar con la idea de que ya mañana tendré que volver. Vale. No, no. Bueno, ya me recuperé del este, pero no quería hacer eso. Quería terminar la misión de una vez. Vale, gracias. Sí, sí, sí. Reparar el traje y todo. ¿A qué le pegaste, wey? Ok. Ir a dormir. Vale. Vale, a ver. Nota mental. En esos, Pikmin, hay jefe. Bueno, bases. Cuidado. Ok, ok. Sí, tomaré nota porque tampoco quiero cajetearla yo. Me da gracia que los azules tienen que ir hasta quién sabe dónde para ir a su navecita. Vale. Ahora sí compensamos como que los días porque ya tengo piezas adelantadas. Así que, digamos que este día no fue en balde porque pues ya tenemos los demás. Ok, cinco días desde el impacto. He encontrado pigminos azules en una zona profunda del bosque. Estos seres azules tienen en sus mejillas algo parecido a unas blanquias. Parece que son anfibios y que pueden sobrevivir tanto en tierra como en agua. Las maravillas de la naturaleza no dejan de sorprenderme. Incluso en esta tierra extraña. Vale, a ver. Siempre hay que tener cuidado con estos jefes. Ok. No sé, no sé. A ver, tú dime, Pominomi. ¿Qué me recomiendas? ¿Seguir en esta zona o regresar a la anterior y completarla al 100% primero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!